La ciudad de la familia, los soldados de cuatro conaderas Suspiraban en la pulvería De un anador, pasador, pasador, perro Con dulce que ni de cuentas En la reja que obligan más firmes Y en el padre que obligan ya venidas No te nalba y el pulverna, ya que hubiera te darás que se venga. Cuando se volván las costes de barrio, las vingas de salta en Rusia. Gracias.